El papel que vino a hacer el señor Iván Velázquez, ningún otro país, ningún otro país en el mundo va a aceptar que hay una comisión internacional como la CICIG a meterse y a tener la injerencia que ha tenido aquí en Guatemala. El número de expediente 01074-2015-00515 Algo de él coquetea con la Fiscalía, algo de él tiene que ver con la CICIG Actualmente, en un programa, hablando del caso de la línea si el caso de la línea no es para discutirlo públicamente, no es para mediatizarlo, no es para politizarlo no es para estar haciendo videos como lo hizo la Fiscal General en el Ministerio Público levantando un video, recordándole a los guatemaltecos que hace dos años sucedió esta situación, que hay 88 mil llamadas, que hay un montón de cosas eso no es hacer justicia para probar que el juzgador haya actuado o que en él exista una parcialidad Ustedes escucharon en la resolución que empieza dándole la razón a los argumentos del robado defensor pero que después dice que no hay sustentos para decir que hubo o no imparcialidad cuando el mismo juez es el que emitió su opinión y él fue el que dijo las palabras que ustedes escucharon que no eran tan déficit